Hacer frente a 16 meses de creciente impacto negativo de la COVID-19 ha demandado del gobierno y el pueblo cubanos un trabajo intenso. A esos esfuerzos se han sumado ayudas de diversas latitudes y desde la Cancillería en La Habana se asegura que Cuba agradece y cuenta con la solidaridad internacional para responder a la compleja situación del país, a pesar de las campañas que se ciernen en redes sociales para desestimar la voluntad de la máxima dirección en la isla de recibir envíos de apoyo. Nos damos cuenta que también hay una campaña con toda ley relacionada con presentar una imagen de caos total en el país que no se corresponde con la situación actual que tiene hoy en Cuba ni tampoco con la situación de las provincias que presentan los indicadores epidemiológicos más negativos. Afirma el diplomático que Cuba siempre ha contado con la solidaridad internacional mediante gobiernos, empresarios, amigos, cubanos residentes en el exterior. Así se han tramitado en estos meses de pandemia 543 donativos, procedente de 20 países han enviado los cubanos. Como resultado, más de 5 millones de jeringuillas, mascarillas y otros insumos valorados en aproximadamente 800 mil dólares. Tres envíos más se esperan en próximos días y suman ayuda de 33 países que cubren todos los continentes. Esta solidaridad no tiene nada que ver con lo que algunos de manera intencionada y manipulada aducen con necesidad a la implementación de corredores humanitarios de intervención humanitaria que son conceptos y términos relacionados con situaciones en caso de conflictos armados, graves violaciones del derecho internacional humanitario, que para nada y de ninguna manera tiene que verlo con lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Pero enviar a Cuba no siempre resulta fácil, asegura Soberón Guzmán que los obstáculos no los pone la Habana. En el caso, por ejemplo, de los cubanos residentes en Reino Unido, para organizar el donativo que querían enviar a Cuba tuvieron que hacer maravillas, porque en varias ocasiones les cerraban las plataformas online a partir de la cual querían organizar la recaudación de fondos, por la sencilla razón de que esos fondos iban a ser utilizados para el envío de bienes a Cuba. A asociaciones de cubanos residentes en el exterior, asociaciones de solidaridad o personas a título personal, a través de embajadas y consulados, se les facilita la organización de donativos a Cuba. Existe también una cuenta bancaria habilitada para envío de ayuda financiera. Ahora se suma otro recurso. Algo nuevo que se va a implementar en los próximos días es que se va a habilitar una cuenta de correo en el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en el MINSEX, donacionescuba.gov.cu, donde las personas que tengan inquietudes, donde las personas que tengan dudas sobre el envío o donde las personas que deseen enviar un donativo puedan escribir en paralelo con el envío de la información a nuestras embajadas y de esta manera también tratar de agilizar todo el proceso de coordinación previa a la llegada del donativo a nuestro país. Primero, que existen mecanismos para el envío de ayudas y donaciones a nuestro país. Segundo, que los mecanismos funcionan. Tercero, que las donaciones que se han realizado han llegado y han tenido un efecto positivo en el enfrentamiento a la pandemia. Cuarto, que pueden ser enviadas donaciones desde todas las latitudes del mundo. Reitero, tenemos donaciones desde países latinoamericanos, países africanos, países asiáticos, países europeos y el propio Estados Unidos. Y reiterar el agradecimiento a todas las personas que se han sumado a la labor desempeñada por nuestras autoridades durante estos 16 meses, que ha sido un trabajo arduo. Dentro de Cuba también se promueven acciones de apoyo generadas desde la sociedad civil con impacto en los territorios con la situación sanitaria más compleja. La práctica de la solidaridad, rasgo distintivo de los cubanos, se aprecia en esta isla tanto para dar como para recibir. Todas esas entregas se combinan con los esfuerzos que enfrentan el desgaste material y trabas contantes generadas por medidas asociadas al bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Memphis Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.